Todo primero comienza con una salida, un poco buscando una aventura, una salida laboral, una necesidad de decir, bueno, quiero seguir estudiando, porque uno a los 15 años cuando se va todavía no tiene muy bien definido qué es lo que va a hacer, si tiene vocación o no. Pero bueno, fue una decisión tomada a esa edad, ¿no es cierto?, con otro compañero de acá en San Carlos. Bueno, me dice, vamos a la Marina, vamos a ver qué, aprobá suerte, ¿no es cierto? Así que bueno, a los 15 años me fui a Buenos Aires, estuve dos años ahí, en una escuela donde aprendí todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, ya sean de estaciones de entierro o de buques. Igual es durante 35 años, que es lo que dura la carrera, a distintos lugares, uno le va gustando, va queriendo o va teniendo, digamos, inquietud de hacer cosas que le llaman la atención. Y bueno, fue un poco así, después me fui a Bahía Blanca, en la zona, en Puerto Belgrano, estuve en una estación de comunicaciones. Después, claro, estaba en Mar del Plata, estaban los submarinos, así, uh, Mar del Plata es lindo, bueno, vamos a ver los programas de submarinos, a ver si podemos hacer el curso. Bueno, me fui a Mar del Plata, estuve muchos años, este, entre idas y vueltas, porque por ahí estaban, tuve un par de años, me fui a Buenos Aires, volví de nuevo. Y ahí, bueno, ahí hice curso de submarino, me hice submarinista, estuve en submarino San Luis, en el Santa Cruz. Ahí nació mi hija, mi hija mayor nació ahí, Mar del Plata. Y después, el destino te va llevando a distintos lugares, ¿no? Esto es en función también de lo que uno quiere. Me fui a Buenos Aires, ahí, bueno, ahí terminé la secundaria, en Buenos Aires no lo había terminado. Hice dos años de Derecho, cuando estaba en tercer año en Abogacía, me fui a... Me sale la Fraganta Libertad, así que bueno, una posibilidad de conocer parte del mundo, ¿no es cierto?, navegar en el elogio Atlántico, y fue interesante, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo ingresás a la Marina? ¿Qué requisitos tenías en ese momento? ¿Cómo fue ese momento tan joven también para vos? Bueno, en ese momento yo estaba siendo acá, en San Carlos no había escuela técnica, había en Hessler, la escuela técnica de Hessler, y yo me he ido a Hessler, y había hecho el ciclo básico técnico. Y en ese momento el ingreso se hacía en Santa Fe, por supuesto, en la revisión médica, y en el rendir unos exámenes, y pedían solamente el certificado séptimo grado, es decir, la escuela primaria. Hoy ya cambió, ya es con la escuela secundaria, ¿no es cierto?, en ese momento todavía aún no lo había terminado. Y bueno, mis padres me dijeron, bueno, hacé lo que creas conveniente, tuve el apoyo, pero también, ¿no es cierto?, sos un poco chico a los 15 años, ¿no? Bueno, pero bueno, a Dios mediante las cosas salieron bien, ¿no es cierto? Claro, y hoy en día ya estás retirado, pero ¿cuál es tu título en realidad, por decirle de alguna manera a Claudio? Claudio Stanich, submarinista, Claudio Stanich, marinero, ¿cuál sería tu título realmente? Bueno, yo soy, o sea, había dos carreras, la carrera de suboficiales, que entraba con primaria, y la carrera de oficiales, que entraba con secundaria. Al no tener la secundaria terminada, hice la carrera de suboficiales. Y en la carrera de suboficiales, como en todas las carreras, ya sea el ejército, la fuerza aérea, es lo mismo, o las policías, por decirte, entonces vos vas teniendo grados. Y yo empecé de marinero, y llegué al grado más alto de la carrera de suboficiales, que de suboficial mayor. Entonces yo soy suboficial mayor retirado de la Armada, o la Marina, como quieras llamarle, y dentro de eso, bueno, mi especialidad era comunicaciones, la que desarrollé preferentemente en submarino, y también, bueno, en la Antártida también, ¿no es cierto?, no en buques de superficie, en buques de superficie, no en los submarinos, y en estaciones de costeras, ¿no es cierto?, Claro, ¿y qué te gustó de ese mundo que te llevó a ejercer tanto tiempo? Bueno, mirá, fueron 35 años, uno entra bien de pichoncito, ¿no es cierto?, pero fueron cosas muy distintas, uno está acá rodeado de la pampa húmeda, rodeado de campos, llegamos, y conocer cosas, yo nunca había salido al exterior, ni nada, y eso fue en el año 95, yo ya tenía, la verdad, 30 años casi, y 29 años, y bueno, el hecho de navegar, de conocer lugares, ¿qué sé yo?, los lugares, no sé, por decir, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, o sea, llegando siempre a través de los puertos costeros, ¿no es cierto?, fue una experiencia muy linda, ¿no es cierto?, y además, bueno, amigos, quedan para toda la vida, cosas, y bueno, la Antártida está bien, fue una experiencia muy grande, que empezó, primero, por decir, bueno, quiero ir, porque quiero, no sé, tener mi casa, tener una aspiración económica, decir, bueno, a ver, termino mi casa, levanto la hipoteca, ¿no es cierto?, y bueno, fue un sacrificio, porque fue un año que me fui en febrero del 2001, y volví en marzo del 2002, ¿no es cierto?, es decir, es todo un año que mi mujer, mi hija, especialmente, me fui, tenía cuatro, volví, tenía cinco, obviamente, ¿no es cierto?, que uno ahora se ríe, pero bueno, al principio, los primeros meses, bueno, iban pasando, pero ya pasó medio año, y bueno, uno no es, es un ser humano, ¿no es cierto?, la Antártida fue algo muy lindo, y bueno, el broche de oro, indudablemente, fue cuando haber ido a cumplir funciones a la India, donde pude ir con toda mi familia, viajar, viajar, que hoy, desde mi bolsillo, no lo podría hacer, ¿no es cierto?, tocar varios países ahí, al estar cerca, eso permitió que podamos conocer, ¿no es cierto?, y aparte de la cultura, estar en un lugar como la India, fue alguna cosa muy rara, ¿no? Pero interesante, por cierto, ¿no? Claro, ¿qué rol cumplías ahí en la India, y cómo fue, justamente, la vida en ese lugar? Bueno, justo el gobierno en ese momento había abierto, estaba Néstor Kirchner, había abierto cinco agregadorías nuevas. La agregadoría es como una oficina dentro, que depende, si bien depende del Ministerio de Defensa, está dentro, generalmente, está dentro de una embajada, ¿no es cierto?, una embajada argentina en el país. Y se habían abierto varias, Australia, se había reabierto Japón, Corea del Sur, y entre ellos la India, y otra más que en este momento no recuerdo. Y bueno, cuando fuimos seleccionados, eran 14 seleccionados, y yo era el número 9, y fueron repartiendo, y bueno, y a mí me tocó la India, y digo, uy, ¿a dónde voy? Bueno, la cuestión que después fue algo muy interesante, por lo que te decía. Y la función que teníamos ahí, yo tenía una persona que tenía mayor grado, que era el jefe, y yo era, digamos, el secretario, y la función que se cumple en los distintos países del mundo es hacer intercambios, ¿no es cierto?, siempre hablando de Fuerzas Armadas, ¿cierto?, iba gente nuestra de acá, ya sea, puede ser piloto, iba a ser de la Marina, o del Ejército, y de ellos venían acá a probar, qué sé yo, puede ser, a navegar en un barco, o en un avión, o hacer distintos cursos, y además intercambio de materiales, ¿no es cierto?, qué sé yo, si ellos fabricaban, por decirte, no sé, fabricación de fusiles, y nosotros teníamos necesidad, uno venía gente, lo veía, a ver si me gusta, no me gusta, sirve, no sirve, ¿no es cierto?, después había gente que hacía el análisis de esas cosas. Claro. Pero era, es como un intercambio, es como, yo te vendo lo mío, te ofrezco esto, vos que me ofreces, me ofrezco lo otro, ¿no es cierto?, y mi parte era la parte administrativa, ¿no es cierto?, de llevar a la oficina teníamos una intérprete que hablaba, además, obviamente, el idioma hindú, que hablaba inglés y bastante bien el español, que era, que muchas veces la necesitábamos, ¿no es cierto? Claro. Hablaste anteriormente de que habías hecho el curso de submarinista, y cómo es, justamente, estar dentro de un submarino, ¿qué nos contás vos de tu experiencia? Bueno, es muy, la verdad que uno es algo que lo elige, ¿no?, en ese momento, el curso dura todo un año, y vas conociendo a la gente, te vas metiendo en el tema, y muchos nos preguntan, che, no, no, tenés claustrofobia, o che, ¿se ven los pescaditos? No, no se ven los pescaditos, de abajo, o no es como las películas que tienen, video, no, para nada. Pero no, es una vida, digamos, es, o sea, no es normal, pero adentro sí, llevas una vida normal, ¿no es cierto?, vivís siempre con la luz artificial, ¿no?, de luz de tubo fluorescente, por decirlo, ¿no?, y cada uno tiene su función, la mía era de comunicaciones, como siempre te dije, y en ocasiones, ya sea cuando estaba en superficie, o en plano de periscopio, en la posibilidad de sacar la antena afuera, o decir, la antena no puede comunicarte, ¿no es cierto?, bueno, a requerimiento, yo cumplía la función de comunicarnos, es decir, recibir las noticias desde el continente, ya sea cuando estaba operando, o cuando no, o noticias, o cosas administrativas, información administrativa, y desde el barco, desde el buque, enviar al continente, esa era mi función. Y bueno, los días se pasan, como una familia, ¿no?, el horario de comida, el horario de dormir, el horario de la cena, el almuerzo, esas cosas, ¿no es cierto?, y es interesante, es como una aventura, es un trabajo normal, por supuesto, ¿no?, pero con el tiempo, la verdad, tenés el gusto, te gusta, y lo haces con ganas, ¿no es cierto?, y lo haces con ganas, ¿no?, eledor de las noticias, en el lugar del das de las que, Gracias. Gracias.